...porland después de imponerse a los días 4 a 2. Bien, pues está a punto de comandolas Tudamaya, el balón para el Basics Wallace, lanzamiento de Wallace, balón que no entra y Sabonis que... Esa está siendo una de las claves de la eliminatoria. Una de las claves, ¿cuántas claves hay en esta eliminatoria, Daniel? El equipo de Danlevy en determinados aspectos del juego y en determinados emparejamientos de jugadores. Ese balón en ataque para el Bidas, Sabonis, el lituano, el rascacielo más alto de la ciudad, la canasta. Lo cierto es que la diferencia de plantilla es realmente... Pues claro, ya dos siestas, ¿no? Porque se retira, ¿no? Sí, se retira al finalizar esta temporada. Él supongo que estará con Fidane y Germain O'Neill. Y Germain O'Neill, imagínense. Y todavía sin utilizar este... A Sloan le han echado en cara el hecho de que haya puesto bastantes minutos o varios minutos a hombres como Padgett y Queen's Anthony. El único reserva de los... yo creo que de... Ganasta ahora de Sabot. Y balón para Steve Smith. Smith con el balón abriéndola para Arbida Sabonis. Vea la canasta. La muñeca de Stockton. Stockton subiendo el balón. Ahí está jugándola John Stockton. Stockton la juega para Olden Polinais. Lanzamiento de Polinais. El rebote defensivo con la mano derecha. Balón para el virginiano. Ahí tenemos a Hornaché. Hornaché abriéndola para Olden Polinais. Lanzamiento de Polinais. Eso para Utah es mortal de necesidad. Sí, 14 Russell entre los dos partidos anteriores. Imagínense ustedes ahí para Arbida Sabonis. El balón jugado por parte de los Blazers de Portland. Vean, 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 vean que baloncito lo han metido ahí Arbida Sabonis. Defensivo pero ha tenido que soportar esta racha de Sabonis. Isley con el balón. Ahí estamos. Balón de Howard Isley. Lanzamiento. El rebote defensivo para Arbida Sabonis. Posesión de balón para Grace Anthony. Este para Arbida Sabonis. El balón en ataque para Steve Smith. Steve Smith abriéndola para Sabonis. Lanzamiento de Sabonis y canasta. Madre mía. Sí, está recibiendo descanso Hornaché que está Howard Isley jugando como escolta. Sí, canasta de Sabonis. El balón de Scott y Pippen. Sabonis con el balón. Lanzamiento de Sabonis y canasta. Debajo o la meta a 6 metros de miel. Balón para Russell. Se quedó corto. Son dos fijos. Vean el balón de Sabonis. Lanzamiento y tiro adicional. Adiós. La falta de... Malón. Sí. Malón. Solo ha notado una canasta. Sí. El propio DIVATS. Con su país, pues, han tenido mayor publicidad. Sabonis. Tendrán que renovar a uno de ellos. Estamos hablando en lógica. Sí. No creemos que... 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 Gracias.